y bienvenidos a esta sesión del curso de Bill Ray para SketchUp. En esta ocasión os voy a hablar sobre la creación de materiales con una cierta reflexión. Es un concepto que ya conocemos, pero vamos a aplicar esta propiedad física a determinados elementos como pueden ser al suelo, esta tarima, o como pueden ser, por ejemplo, estos cuadros que tengo aquí. Vamos a insertar una ilustración y vais a ver qué bien funcionan cuando aplicamos un pequeño brillo o reflexión. Le van a dar muchísimo más realismo a la escena. También quería aprovechar la lección para contaros un pequeño truco, bueno, una función que vamos a encontrar dentro de las opciones del material para que los materiales no produzcan sombras. Esta opción es bastante útil para cuando queramos poner, por ejemplo, un vinilo. Imaginemos que tenemos aquí una especie de vinilo que está troquelado, tiene un perímetro. Yo he dejado en el material del curso algunos ejemplos para que los podamos probar. También he dejado este modelo 3D para hacer pruebas, pero podéis usar, como siempre, vuestros propios proyectos. Si tenemos un material de ese tipo, que está troquelado, evidentemente no vamos a querer que se proyecte en sombras sobre la superficie, porque ya sabéis que uno de los aspectos que hay que tener en cuenta con SketchUp es que si yo creo una superficie pegada en otra superficie, como es este caso, veis el efecto que produce el programa. SketchUp no sabe interpretar, bueno, no sabe qué superficie queremos mostrar, si es esta o esta de aquí. Por eso hace una fusión que queda bastante mal, la verdad, a nivel gráfico. Y cuando hagamos el renderizado se va a producir este fallo y la verdad es que es bastante incómodo. Entonces el truco del que hablamos siempre es desplazar un poquito, aunque sea un milímetro, esta superficie con respecto al muro. Yo lo voy a dar aquí a mover y ponemos, por ejemplo, 0,01, intro. He desplazado un poquito, muy poco, nos aprecia lo suficiente para que la superficie no se superponga y no se produzca ese efecto. Y ahora ya sí puedo insertar aquí algún motivo, algún tipo de vinilo o elemento, una especie de pegatina sobre la superficie que simula estar impresa. También he hecho el mismo procedimiento para este paño y vamos a usar una textura con cierta suciedad. He cogido una mancha, una fotografía PNG, es decir, no tiene fondo y vamos a simular que este muro está manchado en su parte inferior, pero para ello hay que desactivar la proyección de sombras de este material para que no se vea el truco, ¿no? Porque proyectaría aquí una pequeña sombra en el borde y la verdad es que va a quedar bastante mal. Eso lo vamos a ver ahora. Primero lo que vamos a hacer, si os parece bien, por ejemplo, será aplicar aquí un vinilo, ¿no? Una imagen PNG. Vamos a hacer doble clic en la superficie y que la podamos seleccionar y nos vamos a archivo importar. Localizamos la fotografía que queramos importar, muy importante como textura siempre, en este caso, para importar un material nuevo y que esté marcada la opción de todos los tipos de imágenes compatibles. En el material del curso he dejado esta ilustración, es un archivo PNG, no tiene fondo, solo tiene color en esta zona de aquí, en esta zona blanca y en este perímetro, ¿no? Vamos a importar, fijaros, hago un clic inicial y posiciono aquí a la chica. Sería algo tipo esto, ¿veis? No tiene fondo. Cuando yo renderice no me va a coger ese fondo y va a parecer que la chica, bueno, aparece dibujada sobre la propia pared. Aplico el color, la textura aquí, pero evidentemente también debo aplicar la textura en la cara posterior. Porque fijaros, si yo invierto la cara, le doy a botón derecho, invertir cara, ¿veis? Tiene aplicado el material que tenía por defecto, que es este verde. Debo aplicar a la chica, ¿vale? Ese material que acabo de crear, que es este, lo aplico aquí también. El problema es que aparece desviado en la cara posterior. Fijaros que está bien posicionada, sin embargo, en la otra no. Simplemente vuelvo a localizar la textura y le voy a aplicar en la cara posterior. Bueno, como no lo veo bien, tenemos una opción, en el apartado de ver, que dice edición de componentes, ocultar el resto del modelo. Esto va a ocultar los demás elementos mientras estamos trabajando dentro de un componente. Y ahora ya sí, aplico, ¿veis? Aquí la textura estaría posicionada de forma totalmente simétrica. Para que esto tenga una transparencia, tanto en esta superficie que visualizo aquí, como en la posterior. Vamos a hacer una prueba, a ver qué tal funciona. Sería algo tipo esto, ¿veis? Que bien funciona. No se ve el fondo. Claro, a ser una imagen PNG, pues la verdad es que va bastante bien. El problema que hay es que esto produce una pequeña sombra, aunque se ve poquito en este caso, está produciendo una pequeña sombra sobre la superficie en el perímetro. En este ejemplo quizás no se note tanto, pero vamos a ver aquí el ejemplo de la mancha. Vamos a insertar aquí una textura. Archivo, importar. Y selecciono esta textura, que es un PNG también. Vais a ver cómo aquí se va a notar un poquito más. Va a ser hasta aquí, ¿vale? Sería esa mancha de ahí. Y lo aplico también en la parte trasera, que sería esta de aquí, ¿vale? Esta es la dos superficies. Esta es la mancha que acabo de aplicar. Esto es un plano, ¿veis? Sencillamente, con transparencia. Igual que esta persona de aquí, es una imagen PNG de una persona posicionada en una superficie que mira siempre a cámara. Es un componente. Esto ya lo vimos en el curso de SketchUp, cómo se crea. Y, bueno, esta sería la mancha esa que estoy tratando de simular. Vamos a ver cómo funciona. Hacemos una prueba para que calcule. Esa sería la textura. Aquí, igualmente, ¿veis? Proyecta una pequeña sombra que hace que no se vea muy bien esta superficie, ¿vale? Porque se genera ahí esa pequeña sombrita que, en este caso, no nos va a interesar. Voy a exagerar un poquito más para que veáis lo que realmente está pasando. Y voy a distanciar estas dos superficies del plano del paramento. Por ejemplo, aquí, hacemos la prueba de nuevo. Lo vais a ver un poquito más claro. A ver si se entiende, ¿no? Fijaros, ¿no? Esta ilustración proyecta una sombra sobre el propio muro que se va a apreciar, ¿de acuerdo? Yo aquí lo he exagerado un poquito para que lo veáis, pero os va a pasar. Entonces, en este caso, nos interesa que este material en concreto, la textura de la mancha y la chica, no proyecte en sombra. Entonces, simplemente debemos seleccionar el material, en este caso la ilustración, y nos vamos a materiales. En el apartado de materiales, donde tengo este material, que es el PNG, en el apartado de opciones, en esta pestaña de aquí, hay una casilla que dice, bueno, Cast Shadow. Esto hace que esta textura proyecte sombra. Voy a desactivar esta opción y en el caso de la mancha, igualmente, en este material, desactivamos también Cast Shadow. Ahora fijaros la diferencia, ¿no? Cuando yo renderice de nuevo, ahora ya estos dos materiales no proyectan ningún tipo de sombra y es muy útil para cuando aplicamos archivos tipo PNG, ¿no? Texturas de este tipo. Yo creo que es bastante interesante esta opción, ¿no? Es la de poder usar cualquier imagen tipo PNG, ya que nos van a permitir hacer todo tipo de diseños. Voy a mover de nuevo hacia la pared. Aquí, clic. Y 0,01, intro, ¿vale? Está un poquito más próximo. Funciona bastante bien, ¿no? El realismo es bastante alto, coge toda la resolución que tiene esta fotografía y os va a permitir poner cualquier tipo de diseño en cualquier paramento, mobiliario o elemento, Es bastante sencillo. Vamos a insertar aquí otra ilustración en estas superficies, si os parece bien, de las que tenemos de ejemplo, archivo, importar y en este caso voy a seleccionar este cuadro. Lo que pasa es que os quería mostrar, esto ya sabéis que la textura se puede posicionar, botón derecho, textura, posición, la hago un poquito más pequeña con este transformador. Esto igualmente lo vimos en el curso de SketchUp, en la lección de materiales, de aplicación de materiales, por si necesitáis repasar un poco cómo se hacía este procedimiento. Aplico aquí el material y aquí también. Antes de nada lo localizo, lo selecciono con el cuenta gotas y lo aplico aquí. La posición en la que yo quiera. En este caso voy a hacer un detalle para que no sean idénticos, un poquito más grande, tipo esto. Intro. Vale, escape. Bueno, veis que se oculta todo el modelo cuando hago doble clic en un componente, es porque tengo activo la opción de ver, edición de componente, ocultar el texto del modelo. Lo voy a desactivar ahora para que se vea todo. Yo lo que quiero conseguir es que esto dé la sensación de que es un cuadro, pero tiene un cristal delante, algo que lo protege. Y para ello voy a seleccionar el material, bueno, voy a crear sobre ese material, sobre este de aquí, como siempre hacemos, una capa, en este caso de reflexión, de reflexión, para que tenga brillo. Vamos a subir un poco el valor, el multiplicador. Esto igualmente lo vimos en la lección sobre materiales tipo acero, plástico, ¿no? Que tenía reflexiones, yo puedo subir este valor y el brillo, fijaros que va a ser mucho más alto, va a ir subiendo en valor. Cuidado de no subir demasiado este multiplicador, porque podéis anular la capa inferior, la capa difusa, que es la que muestra la fotografía. Si yo subo mucho aquí, valor muy alto, generaría una especie de espejo que en este caso no me interesa. Vamos a poner un valor de 2, que parece que funciona bastante bien. Fijaros ahora, si observamos, ahora cuando hago un renderizado, voy a aproximar un poquito más a esta persona, para que se vea cómo funciona, y a la silla incluso también. Vamos a posicionar estos elementos por aquí, a ver qué tal. Si yo hago un renderizado, voy a coger un punto de vista que sea un poco paralelo a la superficie, no tan perpendicular, porque ya sabéis que las reflexiones cambian según el punto de vista, según la inclinación. Voy a coger un punto de vista tipo este, y renderizado. Bueno, está calculando, pero creo que aquí se aprecia un poquito, ¿no? Esto produce un brillo, una reflexión en la superficie, que da la sensación de que aquí esto está protegido por un material tipo cristal. Ese pequeño brillito que se genera va a ayudar a dar esa sensación, que es una especie de cuadro con algo que lo protege, ¿no? O un vinilo incluso, podría ser un elemento plástico a través de dar un poquito de reflexión. Vamos a verlo aquí un poquito a ver si se ve mejor. El problema de esta escena es que, bueno, de este modelo 3D, es que no tengo muchos objetos aquí en la parte delantera, entonces cuesta un poquito entender esos brillos que quiero mostrar, ¿no? Porque no hay muchos elementos en la visualización y cuesta un poquito. Voy a hacer otra prueba con este punto de vista. Bueno, aquí se aprecia, ¿no? Un poquito está calculando. Aquí hace un pequeño brillo en esta zona. ¿Veis? En esta zona de aquí queda la sensación de que esto, bueno, es un cuadro protegido con algún tipo de elemento. Si lo probáis en un proyecto que tenga bastantes objetos, iréis viendo qué tal funciona, pero da bastante realismo al objeto como tal. Vamos a hacer una segunda prueba, pero en esta ocasión sería la tarima. Esta tarima que tengo aquí la selecciono, me voy al apartado de materiales del programa, al editor, como siempre, y creamos una capa que sea de reflexión. Entonces la madera, fijaros qué alto brillo tiene ahora mismo. Voy a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo queda. He puesto un brillo, bueno, el que viene por defecto. Es un poco alto, ¿veis el aspecto que da la madera? Está como mojada o demasiado pulida, ¿no? Como si estuviese con un barniz un poquito alto. Se refleja perfectamente todo. Podéis querer conseguir este tipo de acabado, ¿vale? De aspecto. Esto puede funcionar bien en un mármol, en un material así más tipo, pues eso, granito, mármol, que tienen brillos que son muy altos. Pero en el caso de la madera no termina de funcionar muy bien. Lo que voy a hacer es bajar un poquito el valor de reflexión. Vamos a poner 0,5. Lo pongo a la mitad. Pero además, el valor de glossiness, el desenfoque que va a tener los brillos, o sea, la imagen que yo veo aquí reflejada, va a ser más difuminada, más desenfocada. Entonces vamos a bajar el valor que viene por defecto de glossiness, que es 1. Lo voy a poner en un valor de 0,75, por ejemplo. Y aquí también 0,75. En el momento que modifico glossiness, el programa me permite subir la subdivide, que es la calidad, el cálculo que va a hacer en el renderizado de este desenfoque que estoy aplicando. Vamos a poner un valor un poquito más alto, 16. Hago un preview. Fijaros la diferencia, ¿no? El aspecto que tiene ahora la madera con menos brillo y con mayor glossiness. Bueno, mayor glossiness, lo que pasa es que este valor va a la inversa. Empieza en 1, sería una madera sin glossiness, y si lo voy bajando, voy desenfocando este brillo hasta donde yo quiera. Voy a hacer una prueba, pero en este caso, de solo un trocito de la imagen, como podría ser este, para que se vea la diferencia en el antes y el después. Hacemos una prueba solo de esta parte de aquí. Vamos a dejar que calcule y voy a desactivar este cuadradito para que se vea. Este es el glossiness que ahora hay muchísimo menos brillo. Tiene un aspecto de este tipo, se refleja un poquito, veis que se refleja aquí un poco. Quizás, bueno, haya quitado demasiado reflection. Vamos a subirlo a 0,7. ¿Vale? Y voy a hacer una prueba, en este caso, de todo, de toda esta imagen, para que veáis cómo funciona con un reflection de 0,7 y un glossiness un poquito más bajo de 1. Bueno, se refleja un poquito, veis el color aquí en el suelo de la silla y del cuadro incluso, coge un aspecto tipo así más madera, ¿no? El brillo que podría tener una madera. Yo creo que ese se ve bastante claro. A ver si termina. Vale. Ahora fijaros que, bueno, tarda un poquito más. Siempre que introduzcáis glossiness en alguna superficie, evidentemente el motor tarda un poquito más en hacer ese tipo de cálculos, pero funciona muy, muy bien. Fijaros el aspecto que tiene ahora el suelo. Mientras va terminando, me voy despidiendo porque esto era lo que quería contar con esta lección. Era un poco de repaso en cuanto al tema de reflexión. Lo hemos aplicado al suelo y a los cuadros que hay por aquí, a los vinilos. Y luego, aparte, hemos visto cómo importar una fotografía PNG y desactivar las sombras que produce. Hemos desplazado también un poquito de la superficie para que no haya interferencias entre superficies. Y vamos, bueno, poquito a poco teniendo cada vez un mayor número de opciones y recursos para introducir en nuestros proyectos. Fijaros este ejemplo que pongo de las manchas tipo PNG, son estas de aquí. Yo dejaré algunas de ejemplo en la lección para que podáis descargar y probar, hacer pruebas de óxido o de humedad en algún muro que siempre va a funcionar muy bien. En este caso se parte aquí, pero podría haber hecho una copia de la textura, por ejemplo, todo hasta aquí y que se hubiese visto todo manchado y continuo en la parte inferior del muro. Aquí se ve el acabado, yo creo que está bastante bien ese desenfoque que hace. Hasta aquí nada más, era simplemente contaros esto y me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de Bitray para SketchUp. ¡Chao!